Este jueves arrancó el tercer encuentro estatal de intercambio de experiencias del proyecto estratégico de seguridad alimentaria organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El objetivo será fomentar el intercambio entre productores de comunidades del estado de Campeche con casos de éxito y sus experiencias adquiridas durante el proceso de aprendizaje para buenas prácticas agropecuarias y de seguridad alimentaria. Pero sobre todo que estos hombres y mujeres que ya aprendieron a producir su autoconsumo puedan llevar sus productos al mercado para la generación de recursos económicos. En este encuentro de las diferentes agencias de PESA, que en Campeche son siete agencias las que están trabajando, vamos a tener la oportunidad de conocer las estrategias que precisamente ustedes han venido impulsando para el desarrollo de las comunidades y que ahora después de prácticamente cuatro años de experiencia, seguramente ya estamos preparados para pasar a la siguiente etapa. Y es que vayamos llevando a las personas con las que estamos trabajando, a las familias con las que estamos trabajando, acercarlas poco a poco al mercado a partir de los excedentes que se vayan produciendo. De acuerdo con las mediciones del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en Campeche, 350 mil personas padecen algún tipo de pobreza. De esta cifra, poco más de 80 mil personas padecen pobreza extrema, de las cuales solo 11 mil 755 han accedido a una mejor alimentación en 428 localidades de Carmen, Candelaria, Calakmul, Jopelchen, Escárcega, Eselchacán, Calquini y Tenabo. El Coneval hizo una evaluación del PESA como un programa de política pública que está orientado a las personas más necesitadas en zonas de alta martinación y en términos generales fue muy bueno el resultado que obtiene en Campeche, pues los resultados son importantes, son años que están viéndose resultados, nos falta trascender más hacia la parte que tiene que ver con los ingresos. Es cierto, la mayor parte de los proyectos están en lo que tiene que ver con alimentos, pero lo importante de este tipo de eventos es ver esta transición. Durante el recorrido por las diferentes mesas se exhibieron productos con valor agregado y primarios de los productores. Ahí, mujeres productoras beneficiadas por el proyecto estratégico de seguridad alimentaria de la comunidad de Catcapchen, del municipio de Jopelchen, dieron testimonio que a base de cursos de alimentación han logrado formar huertos y gallineros que han servido para alimentar sanamente a sus familias. Nosotros tenemos módulos, empezamos con módulos familiares y mi primer módulo fue módulo de aves, eso es a nivel familiar. Después nos dieron un módulo, otro proyecto que es un silo para guardar nuestro maíz y que tengamos maíz en buenas condiciones. Tengo la fortuna de tener un invernadero con una cisterna de mi invernadero, pues si ya tengo mis aves, hoy tengo la forma de cultivar mis verduras, falta ya entrar en proyectos ya grupales, grupales para mejorar. Si esto está funcionando es por esas personas que van y nos dan los cursos y que están al pendiente de que terminemos nuestros proyectos. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Virginia Colín. ¡Gracias!